Es importante, para que todos sepamos, que buscamos, no es la lucha en el cielo, no somos ambiciosos vulgares, haríamos mal si estuviéramos pensando nada más en los cargos, peor aún de hacernos grandes, con la riqueza maravillosa, no, lo que queremos es hacer historia, esto es lo que estamos haciendo, muchos mexicanos, queremos lograr un cambio, ya tenemos la organización, ya tenemos el propósito principal y ya tenemos también el programa, el proyecto que se va a aplicar cuando triunfe nuestro movimiento, van a haber cambios en lo económico, en lo político, en lo social y vamos a fortalecer también valores culturales, morales, espirituales. Por eso hablo de una transformación, en el terreno económico, claro que ya no va a seguir la misma política económica, no va a seguir esta situación tan desastrosa, que abandono a la actividad productiva, que abandono al campo, vamos a regresar al campo, vamos a apoyar a los productores, a los productores, ya no vamos a seguir comprando los alimentos de el extractor, vamos a producir en México lo que consumimos, vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria. Es un error muy grave el estar dejando al campo en el abandono. ¿Por qué esto está escrito? Porque se abandonó la actividad productiva, se dejaron de crear empleo. Aquí en la laguna, a partir del gobierno de Salinas, se desmanteló toda la política de comento, todos los apoyos a ejidos, a productores. Ya estamos padeciendo las consecuencias. Muchos hijos de campesinos se vieron en la necesidad de abandonar la laguna para irse a buscar la vida a otras partes, cuando esta era una de las regiones más prósperas del país, con mayor...